Saliendo el equipo de Mario Saralegui por la zona izquierda, por parte de Lucas Correa, Correa dejó para Richard Núñez, abrió por derecha totalmente para el tiro, lo iba, arranca el tiro, lo dejó con la zurda, sigue el tiro, se iba de la marca, lo dejó sentado a pinto, tocó muy bien para Beltrán, Beltrán, está en el área, mandó en el medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Franco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Larachán! ¡Gol de Cerro Largo a los 19 minutos! Un toqueteo por la derecha de Cerro Largo para que entrara en el medio, allí, Franco, Cristian, a los 19 minutos, Cerro Largo marca la diferencia, gana 1 a 0 sobre el bicho colorado. ¡Qué buena jugada colectiva por derecha! Primero, el Tino Lima, que la bajó muy, pero muy bien, se la tocó a Beltrán, que apareció, que se soltó, que fue al fondo, que me dio el centro hacia atrás, de frente, Cristian Franco marca el tanto de apertura, que puede marcar justamente el camino de la permanencia. ¡Gol número 21 de Cerro Largo en este campeonato uruguayo! Seis presencias para Cristian Franco en la oncena arachana. Primer gol para el volante esta noche, Cerro Largo, más cerca de quedar en primera. Está Robert Ergas, está también Cristian Tizón, el autor del gol allá en el Capurro, frente al Deportivo Maldonado. Le va a pegar Ergas finalmente porque se va adelante, prácticamente que en la barrera, donde se colocan dos hombres del bicho colorado, se coloca Tizón, le va a pegar Robert Ergas, hombre que ingresó en el segundo tiempo. Ergas y el centro, sacan con golpe de cabeza por un costado, la va a correr otra vez Cerro Largo por parte de Santiago Vieira. Vieira mandó para que la tenga el tiro arriba, renca el tiro arriba, le pide a la derecha, Beltrán, Beltrán tocó para Santiago Vieira. Vieira levantó el centro, golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! Correa, ¡Gol! ¡Gol! Arachán de Cerro Largo, llegan noticias. Llegó el centro, Lucas Correa, se estiró allí en el área de Rentistas y en el minuto 12 del segundo tiempo, saludando de cabeza. Anota el segundo Cerro Largo 2, Rentistas 0. Y acá comienza a marcar su camino hacia la permanencia del equipo Arachán, excelente el cabezazo, dejando absolutamente sin asunto al guardameta Lucas Machado. Correa anticipó a todos, absolutamente a todos, metió un cabezazo abajo a la derecha para marcar un segundo gol, que no es sorpresa, absolutamente para nadie, porque era más en la cancha, era bastante más en el terreno de juego del equipo Arachán, más allá de esa exigua diferencia, de ese muy corto 1-0 con el cual estaba ganando. La voz de medio, fútbol con pasión. Gol número 22 de Cerro Largo en esta temporada, Lucas Correa, 23 presencia en el equipo Arachán. Primer gol con la camiseta azul y blanca, anímese, somos de primera. Fiesta de créditos en Fucac, disfruta que más te conviene, siempre con más plaza y la mejor tasa. Fucac, llamá al 1787 o en Sarabia 544. Otra vez la pelota se va a perder afuera, decía del presidente Alberto que no se encuentra en nuestro país y que, bueno, está seguramente siguiendo a través de la televisión, escuchando la radio, seguramente que sí. Es lo que están pasando, las alternativas de este Cerro Largo que está ganando aquí en Melo 2-1. Seguramente sí, capaz que por cámaras se quedó en Europa, el presidente, no volvió antes. Se le ganó a Deportivo, ahora se le está ganando a Rentistas. Capaz que sigue en Europa, ¿no? De cara al partido con Liverpool. Lateral para Cerro Largo lo hace Ergas, tocando la pelota para Santiago Viera. Correa Viera, de gran partido, más allá del rival que tenía enfrente Cerro Largo, se puso las pilas. También ese gol que llegó en el minuto 31 de la segunda parte, un remate que nadie lo esperaba de Acevedo, que había ingresado hacia algunos minutos en el segundo tiempo. Lo encontró mal parado seguramente a Álvarez, que cuando volvía le puso las manos, la rebotó y la pelota le pasó por encima del cuerpo. La vuelve a tener otra vez Cerro Largo. La corre Beltrán, recupera el equipo de Rentistas por parte de Pinto. Pinto dejó para Buchiaso, Buchiaso que juega allá adelante, es un delantero más. El número 2, ya la mandaron adelante, corre Miranda. La corre también Couto, la corre Villar. Sigue Villar, engancha la pelota, se va a Villar, adelantó mucho el balón. Llega, llega, llega. Sí, llegó, llegó, pero le van a robar. Saliendo entonces el equipo de Rentistas, pone la pausa ahora. Minutos finales, 48.50. Casi medio minuto, un minuto, infracción para que se termine el partido. Cerro Largo quedando en primera. Cerro Largo ganando el partido aquí en Luilla. Le queda para Acevedo. Acevedo mandó para Fernández, corre Fernández. Se viene por la zona izquierda, Ventabarri lo marca, lo marca el Rafa. Rafa García se cae, saliendo otra vez Cerro Largo. Lo mandaron para Santiago Viera. Corre Viera, de gran esfuerzo también en esta tarde noche. Corre Viera, se juega la personal. No lo pueden agarrar. Se va de la marca de Andrada, sigue Viera. Se arroja, va al piso. El árbitro del partido está marcando infracción. Tiro Libre y cartón amarillo. Tiro Libre para Cerro Largo. Irma de Sur, semana de las escaleras. Todos los tamaños y modinos extensibles, multipropósito familiar. Gran variedad de accesorios. Y toda la línea de pinturas Renner para la época de pintar todo. Y excelente precio. Más de Sur, 33.576. Amarilla para un hombre de Rentistas fue Jonathan. Así es, número 20, Gonzalo Andrada. Bien, el número 20 entonces recibe el cartón claro. Cuando comienzan las palmas de la barra de la 22. Seguramente también la gente que está en los costados de las cabinas de emisión. Que fue donde vino el mayor público presente. Aquellos que no estuvieron se lo están perdiendo. Lo están viendo a través de la televisión. Y lo están escuchando a través de la radio. De la voz de Melo. Y de la bruja FM comunitaria. Este esfuerzo en conjunto de las radios. Para que ustedes lo vivan por AM y por FM. Señoras y señores. Gustavo Tejera hace sonar el silbato. Se ha terminado el partido. Ganó Cerro Largo. Cerro Largo no se baja. Cerro Largo es de primera. Carajo que no le no. Cerro Largo de primera. A falta de dos fechas. Tendrá que enfrentar a Liverpool. Tendrá que enfrentar a Peñarol. Eso es. Arena de otro costal. Cerro Largo tenía que empatar. No solo empató. Sino que ganó. Aquí en el Luisa frente a Rentistas. Ganó 2 a 1. Con goles de Franco al minuto 19. Y al minuto 12 por parte de Correa. Cerro Largo es de primera. Y como el resto de los equipos del interior. Llámese Deportivo Maldonado. Llámese Plaza Colonia. Llámese equipos que tienen que estar en primera. Cerro Largo. Que no le no. Se mantiene en primera división. Alberto. Jugará la temporada 2023 en el fútbol de privilegio. Sí. Es lo más importante. Objetivo número uno conseguido. Quedarse en primera división. Y estaba salvando atentamente el feeling de Mario Saralegui con la tribuna. A nuestra derecha se pararon todos para aplaudir al artiguense. Que en definitiva le cambió la cara a este equipo. No cabe ningún tipo de dudas. Y es en gran parte responsable. Es cierto que los jugadores hicieron lo suyo. Indudablemente mejoraron su nivel. Su rendimiento. Pero lo de Mario Saralegui fue fundamental para en definitiva inculcarles esa confianza que absolutamente todo el plantel necesitaba. Para lograr esto que todos estábamos esperando ansiosamente. La permanencia en primera división para 2023. Bueno, allí se van los muchachos de Rentistas. Han hecho su trabajo. Hicieron lo que pudieron. Se enfrentaron a un cerro largo que vino enchufadísimo para jugar este partido. Se van allí aplaudidos por los parciales. Se van, me imagino, la alegría en todo el departamento. No solo en la ciudad capital. En el resto del interior. Y por qué no, el interior profundo del país, del Uruguay. Que estará al igual que nosotros. Con esa alegría enorme de decir que Cerro Largo también va a jugar el próximo año en primera división. Cerro Largo estará entre los mejores en el 2023. 2023 en la edición que va a comenzar allá por el mes de febrero. Cuando después que se juegue la Recopa comience el campeonato más importante que tiene el fútbol uruguayo. Recorro a nivel del campo de juego a Jonathan Ferreira que está allí también para conocer algunas novedades que deja el partido. Sí, sin duda. Que apuntieron en un abrazo en todos los integrantes del cuerpo técnico. Retribución por parte del público que en los minutos finales ya acompañaban lo que era con palmas. Hacia el ritmo justamente de la 22. Lo mencionaban ustedes durante la transmisión. Y bueno, lo dicho, ¿no? Alegría, sensaciones de objetivos secundarios cumplidos. Digo objetivos secundarios porque evidentemente cuando empezó la temporada no era zafar del descenso. Sino como habitualmente lo hacía, clasificar una copa. Bueno, eso no se pudo dar. Y en definitiva se está dando el objetivo secundario que mencionaba que era salir de la zona baja de la tabla de posiciones.